Pues les agradecemos mucho su presencia para este ciclo que continúa, como ven ustedes ya casi estamos al término, perdón este Ray, nos queda solamente esta, la de mayo 29 y la de junio 12, que también es muy recomendable como todas las demás, que es la de la Conquista Española de México, de México, como sería en Nahuatl, de México, Tenochtitlán, del doctor Federico Navarrete Linares, y pues el junio 12, pues esperemos también tener su, contar con su presencia. En esta ocasión, como los que han estado asistiendo de manera sistemática, tengo el gran gusto de presentar a Raimundo, al maestro Raimundo, quien también además de ser ponente ha sido una de nuestros colaboradores en estos ciclos, que creo que particularmente han resultado muy útiles para los estudiantes, ya que ustedes han sido básicamente la presencia más importante. Y nuevamente pues les agradezco el esfuerzo de venir hasta el Cerro del Murciélago y estar con nosotros en este ciclo que ya exitosamente va a llegar a su fin. Insisto, tome nota, nos queda ya solamente la conferencia de junio 12, que es muy temprano en relación con las otras, en junio 12, y hago un pequeño anuncio, el doctor Navarrete pues es uno de los especialistas en el tema de la conquista y en el tema de la peregrinación, lo cual fue su tesis de doctorado, toda la, una comparación de todas las crónicas y relatos que tenemos sobre la peregrinación de los, en este momento, llamados mechitín, posteriormente mechicas, que se dividen en dos grandes ramas, los tenochcas y los tlatelorcas. Eso va a ser aquí en el, en la aula mayor a las 12, 30 horas. Bueno, pues, eh, muchos de ustedes ya conocen a, al maestro Raimundo César Martínez García, él ha pasado por la Facultad de Humanidades y no solamente ha pasado como muchas personas, sino que se ha recibido, ¿no? Que eso es lo más importante, no pasar, sino recibirse. Eh, y desde el momento de su test de licenciatura, él mostró un particular interés sobre los temas poco conocidos, y es una historia que afortunadamente estamos recuperando, que es la historia otomiana, ¿no? Los otomíes. En ocasiones anteriores hemos dado algunas pláticas sobre este grupo, que en términos más amplios se llaman otopames, que es un gran conjunto de lenguas dispersas en una, en un territorio muy amplio. Pero yo creo que, y esto también que suene como una invitación, los otomianos todavía tienen una voz, tienen una voz y tienen todavía mucho que decir. Y en este caso, el maestro Raimundo ha, se ha dado a la tarea de encontrar esta historia que ha quedado un poco sepultada por esta presencia tan abrumadora, sobre todo en la época inmediatamente anterior a la conquista de los nahuas. Y yo creo que muchas cosas que no entendemos, por ejemplo, de cosmovisión, se deben a que solamente estamos viendo un punto de vista muy particular y no ese otro que es más antiguo. Quizá en términos, diría yo, un poco exagerados, más legítimo para entender lo que era la tradición de la cosmovisión mesoamericana, ¿no? Él también ya terminó su carrera y se recibió, no a la carrera, de maestro en estudios mesoamericanos con una tesis que yo tuve el gusto de dirigir sobre el Códice de San Francisco de Xonacatlán, o Xonacatlán, una población cercana a Toluca, y que aprovecho también esta oportunidad para invitarlos a la presentación el día de hoy a las cinco de la tarde. Vamos nuevamente a presentar el Códice de San Francisco de Xonacatlán con motivo de la FENIE, la Feria del Libro que organiza la Universidad Autónoma del Estado de México, en la capilla exenta de la plaza de Fray Andrés de Castro, que es también una oportunidad para que ustedes vean las publicaciones recientes. Esto va a ser a las cinco de la tarde y vamos a presentar la publicación de lo que fue su tesis de maestría, puesto que gracias a mi muy mala influencia, una vez que trabajó aquí primero con la doctora Rosadora Hernández, la maestra Rosadora Hernández, la maestra Chaguiti, después conmigo, pues yo lo convencí para que hiciera este trabajo, ya que teníamos las fotografías originales del COICE, cuyo documento se encuentra en la biblioteca latinoamericana de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, y afortunadamente no se mojó en el último huracán, creo que está en buenas condiciones, y pues es otro de los trabajos importantes que ha hecho Raimundo, además de ser profesor investigador aquí con nosotros de tiempo completo en el Colegio Mexiquense, interesado en Mesoamérica, en códices, en manuscritos de tradición indígena, en general, imparte varias clases en, tanto aquí en el colegio como en la Universidad Autónoma del Estado de México, y pues esperemos que continúe en esta dirección, en esta recuperación de lo que él ha llamado la historia otomiana antes de la conquista, ¿no? Que es el tema particular que ahora nos reúne en esta, en este claustro, saber un poco sobre este grupo en una de las zonas donde fue más visible, que es Matlatzinco, que era el antiguo nombre que tenía el Valle de Toluca, los Matlatzincas, que es también no solamente se trata de una recuperación de carácter histórico, sino también de carácter lingüístico y de identidad, puesto que ustedes saben que el grupo Matlatzinca, en la actualidad, pues es uno de los que más rápidamente están en proceso de extinción, se dice de manera humorística que quedan como treinta y tantos hablantes, sobre todo en Oztotilpan, ¿no? San Francisco Oztotilpan, que hablan en Matlatzinca y que cada uno de ellos tiene su antropólogo de cabecera. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir de la obra de Raimundo? Todos ustedes lo conocen no solamente como maestro, sino como un gran amigo, como una persona que siempre está dispuesta a apoyar y ayudar, sobre todo a los estudiantes que tanto lo necesitan en estos momentos en que, bueno, pues nuestras carreras de historia requieren de una mayor afinación, de una mayor vocación para que se pueda salir adelante en los trabajos profesionales. Y por eso, pues, me da mucho gusto, nuevamente lo reitero, estar aquí con Raimundo y en la presentación de esta conferencia, la penúltima de nuestro ciclo de arqueología y en historia mesoamérica, que él también se dio a la tarea de organizar para el Colegio Mexiquense. Raimundo, pues, muchas gracias nuevamente por tus esfuerzos, tanto para el colegio como para los estudiantes, y te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor, por esta amable presentación. Pues, hoy vamos a hablar sobre la historia prehispánica en la región del Matlatzinco. Comenta el doctor Nogués que era el nombre con el que se conocía al Valle de Toluca en tiempos prehispánicos, en tiempos mexicas. Pero el área Matlatzinca, la región de Matlatzinco, rebasaba un poco lo que era el valle geográfico, el Valle de Toluca, abarcaba también los alrededores del Chinantécatl, del Nevado de Toluca. Es decir, se considera también todo lo que es la vertiente sur del Chinantécatl y hacia la parte propiamente del sur del Estado de México, hasta Estapan de la Sal, por allá, donde los Matlatzinca convivían con grupos de guerrero, como los Chontales. Hemos de decir que al momento de la conquista española, entonces, esta región estuvo poblada principalmente por hablantes de cinco idiomas. En primer lugar, los otomianos. Estos pueblos eran los otomís, los mazaguas, los matlatzincas y los ocuiltecos. Decimos que son otomianos porque pertenecen a una misma familia lingüística. Es decir, estas lenguas están emparentadas, así como lo está el español, el italiano, el francés, el portugués. Más o menos hay afinidad en parte de su gramática y vocabularios. Descienden de una misma lengua antigua en común. Además de estos cuatro grupos otomianos, había presencia en el área de grupos nahuas. Y estos grupos nahuas no eran sólo los mexicas que habían conquistado el Valle de Toluca hacia el siglo XV. Había presencia nahuas desde el siglo XIII en lugares, por ejemplo, como Tenancingo. Varios investigadores sostienen que los otomíes son los autores de algunas de las cerámicas más antiguas del centro de México y también que fueron el grupo predominante en Teotihuacán. En cuanto a los otomianos en general, Jacques Sustel sostuvo que el sur del Valle de Toluca fue el área de origen y dispersión de dichos idiomas. Es decir, que ahí se generó la diversidad lingüística. El quinto idioma es el náhuatl, perteneciente a la familia lingüística yuto-azteca, de aparición más tardía en Mesoamérica, que para el siglo XVI estaba muy generalizado, no sólo en el área del Matlat V, sino también en el centro de México, todo el centro de México e incluso en algunas áreas de la zona maya, porque era la lengua del gobierno, de las élites, del comercio. Aquí pueden ver la clasificación lingüística del náhuatl, según Doris Bartolomeu, ¿no? Los idiomas otomianos se dividen en otomiano central y otomiano del sur. El otomí y el mazahua son muy cercanos entre sí, así como el ocuilteco y el matlatzinque. Lo ha comentado el doctor Nogués, por ejemplo, del idioma matlatzinca, quedan muy pocos hablantes en un pueblo que está en Temazcal, Tepec, San Francisco, Oxtotilpan. El ocuilteco también se habla en San Juan Atzingo, también está muy localizado. Los otros dos idiomas gozan de mejor salud. Hay muchos hablantes de, ahorita veremos la distribución, hay más hablantes de otomí y de mazahua. Para el siglo XVI, la siguiente diapositiva, por favor, los hablantes de matlatzinca estuvieron distribuidos en un área muy amplia, desde el sur del valle de Toluca hasta los actuales municipios de Acambay, Timilpan, Nicolás Romero, Iturbide y Gilotzingo, poblados principalmente por otomíes. Por el este llegaron a Jalatlaco y en la cuenta de México también hubo núcleos otomíes en Azcapotzalco, Tlacopan y Coyoacán. En esta zona convivieron con los otomíes de la Serranía y los nahuas de la Cuenca de México. Por el sur llegaron aproximadamente a los límites entre los actuales estados de México y Guerrero, aunque hubo núcleos aislados al interior de este último y mantuvieron contacto con ocuiltecas, mazatecas, kohishkas y chontales. Al suroeste llegaron hasta Tlatlaya y en la porción oeste, incluso a sitios de Michoacán como Tajimaroa, Indaparapeo, Tiripitío, Charo y Undameo, donde también hubo otomíes, pero predominaron mazaguas y tarascos e incluso hubo colonias matlatzincas, hubo migrantes matlatzincas que fundaron allá un lugar que se llama Charo Matlatzinco. Los asentamientos otomíes estaban en la zona central y norte del Valle de Toluca, así como en ambas vertientes de la Sierra de las Cruces y el norte de la Cuenca de México hasta Hidalgo. La zona otomí más importante que cae dentro del territorio mexiquense fue la de Jilotepec, Chiapán, y en el Valle de México el Señorío de Chaltocan. También tenemos noticia de un barrio otomí en Tenochtitlán. Había más aguas en algunos poblados en el centro del Valle de Toluca, pero su asiento principal era el Cerro de Jocotitlán y sus alrededores, así como la zona occidental de lo que ahora es el Estado de México, hasta los límites con Michoacán. Por su parte, los ocuiltecas estuvieron asentados en el extremo sur del Valle de Toluca, en Ocuilan. En cuanto a los nahuas, su presencia, como dije, era mayoritaria en la zona lacustre de la Cuenca de México, pero también estuvieron en el Valle de Toluca. Por las razones que ya les decía, el náhuatl en la época prehispánica fue como la lengua franca, ¿no? La lengua que utilizaban la élite, el gobierno, la lengua para el comercio. Es oportuno señalar cuáles son las fuentes que nos han servido para reconstruir, para construir la historia del área matlatzinca. Primero debemos mencionar, por ejemplo, la evidencia arqueológica, los materiales arqueológicos que se han encontrado en esta región. Cabe destacar los trabajos de José García Payón en las décadas de 1930 y 1940 en sitios como Calixlahuaca y Malinalco. También las excavaciones de Román Piñachán y su equipo en Teotenango en los años 70 y aportes posteriores como el de la doctora Yoko Sujiura, quien hizo un recorrido sistemático de todo el Valle de Toluca. Así como la labor del doctor Michael Smith, ya en tiempos más recientes también en Calixlahuaca. No sólo las construcciones, los restos óseos, los materiales cerámicos nos sirven para hacer la historia de esta región. También, de manera principal, utilizamos las fuentes coloniales, fuentes escritas o también códices y pictografías. Sin embargo, debemos destacar que de la mayor parte de las fuentes escritas que tenemos, nos hablan de la historia de esta región, pero después de la conquista mexica. Antes los datos son muy escasos, tiene uno que andarlos buscando así, entremezclados con historias del centro de México, de los mexicas, de los texcocanos, de otros grupos. Entonces, en realidad, tenemos poca información. Desde el momento mismo de la conquista, los españoles registraron por escrito las características de los pueblos con quienes luchaban. Y entonces tenemos escritos, como los de Hernán Cortés, sus cartas de relación para informar al rey de España de las vicisitudes de la guerra y ponen todo lo que él iba encontrando a su paso. Y otra obra que se refiere a esta región es la de Bernal Díaz del Castillo, la historia verdadera de la conquista de la nueva España. Otros escritos sobre el pasado indígena los debemos a los esfuerzos del ánimo misionero, de los primeros frailes, quienes escribieron artes, vocabularios y doctrinas para facilitar el conocimiento de las lenguas autóctonas y poder predicar, convertir a los indios, de su religión que tenían a la religión cristiana. En el caso de los matlatzincas, el franciscano Fray Andrés de Castro es considerado el primer español que aprendió, habló y predicó en dicha lengua en el Valle de Toluca. Este religioso es autor de unos sermones en lengua matlatzinca escritos por allá en 1542 y se conjetura que también lo pudo ser de las anotaciones manuscritas hechas sobre un ejemplar del vocabulario de lengua náhuatl de Alonso de Molina, por allá de 1557. Él al lado de cada término náhuatl colocó el equivalente en matlatzinca. Otro franciscano, Fray Jerónimo Bautista, terminó en 1562 unos sermones en lengua matlatzinca con el propósito expreso de servir con ellos a Dios en las tareas evangelizadoras. También se puede mencionar el arte de la lengua matlatzinca y diccionario de Fray Diego de Basalenque, ese es más tardío de 1640, la doctrina y enseñanza en lengua masagua de 1637 de Diego de Nájera Yanguas y el arte breve de la lengua otomí y vocabulario trilingüe de Alfonso Urbano, por citar algunas de las principales obras de este género. También escribieron sobre la religión prehispánica que a sus ojos parecía como diabólica con el fin de erradicarla. El razonamiento que los frailes tenían era que para curar al enfermo de la idolatría se debía conocer la enfermedad, es decir, la antigua religión. Con tal intención se redactaron la historia de las indias de la no España de Fray Diego Durán y la monumental obra de Bernardino de Sagún, el Covice Florentino, por allá en el siglo XVI, que es una verdadera enciclopedia sobre el mundo prehispánico. Este esfuerzo misionero no cesó en el XVI, continuó en el XVII y nos legó obras como la de Jacinto de la Cerna, el manual de ministros de indios para la extirpación de las idolatrías, donde también se anotaron las costumbres que tenían los indígenas, en especial respecto a cultos que realizaban junto a sus campos de cultivo y para controlar el tiempo meteorológico. Una vez, bueno, cabe señalar que la obra de Sagún, por ejemplo, nos habla, es una enciclopedia del mundo náhuatl. La obra de Durán nos habla sobre la historia y religión de los náhuas. De esas obras centradas en grupos náhuas, nosotros para construir la historia de Matlatzinco tenemos que entresacar datos y esto nos da por resultado una historia matlatzinca contada por sus enemigos. Por eso es que debemos tener mucho cuidado al momento de acercarnos a ellas para poder leerlas, interpretarlas en su contexto. Otro tipo de documentación fue generado por la misma administración española. Ellos querían conocer el territorio con el fin de explotarlo mejor. Producto de ello, por ejemplo, hubo un gran esfuerzo de elaborar unos cuestionarios que ahora se han publicado con el nombre de Relaciones Geográficas. Estos cuestionarios los mandó el rey por allá de 1570 a todos sus dominios, el rey Felipe II, para conocer aspectos muy variados, ¿no? ¿Cuál era su geografía? ¿Cuál era su historia de que se enfermaba la gente? ¿Cuántos indígenas había? ¿Si tenían hierbas que curaban o no? Preguntó sobre aspectos muy diversos. Y además les pedía que hicieran una pintura de su pueblo y que ese cuestionario lo devolvieran a España. Es una especie de censo muy temprano. Y del área matlatzinca tenemos varias relaciones geográficas. Cabe señalar, por ejemplo, una de la de Temazcaltepec, la de Zultepec, la de Teotenango. Estas también son otras fuentes para tratar la historia matlatzinca. Otros, como el Códice Mendocino, que fue hecho para que el virrey mandó elaborar para relatar. Y ahí se relata la historia de los antiguos mexicanos y los tributos que recibían de los pueblos que estaban sojuzgados a ellos. Bueno, y ya que me meto con el tema de los códices, en la época prehispánica, como lo hemos visto también en conferencias anteriores, los pueblos mesoamericanos tenían estos sistemas de registros icónicos para transmitir sus ideas sobre soportes que podían ser papel a mate o pieles de venado, por ejemplo. Tras la conquista, estos códices sufrieron una destrucción sistemática porque su contenido fue calificado de idolátrico y sólo se conservan alrededor de 16 o 17. No obstante, desde épocas tempranas de la colonia, los indios presentaron a las autoridades documentos pictográficos. ¿Por qué? Porque si bien habían destruido sus códices, después la misma administración española les pedía que en un pleito, por ejemplo, presentaran documentos de este tipo para avalar su querella, para poder documentarla. Entre otros temas, se pintaron demandas contra encomenderos por asuntos que van desde el cobro excesivo de tributos hasta maltratos físicos. Posteriormente, el propósito predominante sería la defensa de la tierra contra los encomenderos y las haciendas. Los códices coloniales presentan en diferente grado la influencia del estilo artístico europeo e incorporan caracteres latinos. Estos documentos los encontramos en el Archivo General de la Nación o en otros documentos y archivos del mundo, pero cabe señalar que también en el área matlatzinca hemos encontrado documentos, pictografías muy tempranas, como las que se han publicado aquí por parte del colegio, el Códice de Tlacotepec, con la matrícula tributaria de Jiquipilcotemoya, y que también es un puente importante para la historia matlatzinca. Otras obras las escribieron ya autores inmersos en el mundo colonial, en el mundo hispano, con el fin de tratar de defender los derechos señoriales que tenían desde antaño, es decir, descendientes de nobles indígenas que querían hacer méritos ante la corona española para que se le mantuviera su estatus noble, su estatus y una preferencia económica, por ejemplo, no querían pagar tributo. Es el caso, por ejemplo, de Fernando de Alba Isla y Xochitl, quien escribe de las relaciones históricas, la relación suscinta en forma de memorial, la historia de la nación chichimeca y otra serie de escritos. También, bueno, Fernando de Alba Isla y Xochitl es de la región Texcocana, pero también en la región Chalca, por ejemplo, Don Domingo de Francisco de San Antón Muñón, Chimalpain, Cuautleguanitzin, qué nombre tan largo, ¿verdad? Lo vamos a denominar Chimalpain. Chimalpain también escribe ocho relaciones y un memorial de Culhuacán. También descendientes de nobles mexicas hicieron sus historias para poder avalar que eran muy antiguos en esta región, que habían sido nobles y que deberían quedar exentos de pago de tributos y debían ser reconocidos por la corona española. En estas obras, como se dan cuenta, no tenemos una obra, lamentablemente, que sea la historia del Matlatzinco, no escrita por un Matlatzinco. No existe eso y tenemos que echar mano de textos muy variados, como lo hemos visto en este breve recuento. Y también de una fuente documental, de una fuente archivística muy importante, los legajos que tenemos en el Archivo General de la Nación y en el Archivo General de Indias. Muchos de ellos nos dan noticia sobre la vida colonial, pero también parte de la historia prehispánica del Valle de Toluca. Uno de estos legajos es el legajo de Atenco, precisamente el pleito entre el marquesado del Valle y el pueblo de San Mateo Atenco, que se ha trabajado también en esta institución. Y en medio del cuestionario, porque es un litigio, en medio del cuestionario, los indígenas dan a conocer también aspectos de su vida prehispánica, en especial de su forma de gobierno. Respecto a estudios contemporáneos, para no alargarme demasiado, quiero mencionar sólo los trabajos pioneros de Pedro Carrasco sobre los otomíes, del trabajo de Rosaura Hernández sobre el Valle de Toluca, el de Noemí Quesada, que se titula Los Matlatsincas, el de René García Castro, de Indios, Territorio y Poder. Y a esta historiografía podemos sumar también una serie de tesis presentadas en distintas instituciones, como la de Tomás Durbin, sobre los patrones aztecas de conquista en el Valle de Toluca, la tesis de María de los Ángeles Velasco, relativa a los pueblos de indios del área de Ixtlahuaca, la tesis del doctor Gerardo González y, bueno, también mi tesis de licenciatura. Esas serían, por ejemplo, las referencias bibliográficas para quien estuviera interesado en acercarse a estos temas. Hay una fuente, hemos, en esta rápida revisión, he mencionado una fuente, el Códice Florentino. El Códice Florentino, en su libro 10, menciona las características culturales de los matlatsincas, mazahuas, otomíes y ocuiltecos. Les decía yo que esta fuente es una fuente en agua, y en la forma en que describe a los matlatsincas y otomíes se da a uno cuenta del etnocentrismo mexica, pero también de algunas características que son muy peculiares a estos grupos otomianos. Dice el texto de Sagún, respecto a los otomíes, el vocablo otomitl, que es el nombre de los otomíes, tomároslo de su caudillo, el cual se llamaba otón, y así sus hijos y sus descendientes y vasallos que tenían a cargo, todos se llamaban otomites y cada uno en particular se decía otomitl, y no carecían de policía, es decir, de un modo de vida urbano, vivían empoblado, tenían su república. Tenían como gobernantes a señores y mandones, así como un grupo de sacerdotes. Los hombres vestían mantas y mashles y calzaban sandalias. Las mujeres usaban aguas y huipiles. Tenían milpas y trojes, su comida principal era maíz, frijoles, ají, sal, tomates, etc. Y continúa la descripción, lo caracteriza como un grupo de características mesoamericanas. Después, respecto a los mismos otomíes, dice, y al tiempo que el maizal estaba crecido y empezaba a dar más orcas, comenzaban luego a coger de las menores para comer y para comprar carne o pescado y el vino de la tierra para beber. Y de lo mismo servían las calabazas y los chiles verdes que se daban en tiempo de verano. Y así, en tiempo de la cosecha, no cogían sino poco, por haberlo gastado y comido antes de que se cosiese. Y luego que habían cogido lo poco, compraban gallinas y parrillos para comer y hacían muchos tamales colorados del dicho maíz. Y así se comían en breve lo que habían cogido de su cosecha. Y decían unos a otros, gastarse todo nuestro maíz, que luego daremos tras hierbas, tunas y raíces. Y decían que sus antepasados se habían dicho que este mundo era así, que algunas veces lo había de sobra y otras veces faltaba lo necesario. Y así, del que en breve se comía lo que tenía, se decía, y por injuria, que gastaba su hacienda al uso y manera de los otomíes. Esta peculiaridad de los otomíes de comer los alimentos tiernos, los mexicas la veían con desprecio. Desde la perspectiva de los mexicas que querían el fruto maduro porque este se pagaba como tributo, el que se lo comían crudo y no quedaba nada para tributar, pues era algo no bien visto. Respecto a los matlatzincas, se dice, el nombre matlatzinca tomose de matlat, que es la red con la cual desgranaban su maíz y hacían otras cosas los que se llaman matlatzincas. Pero la descripción nos habla también de una cuestión muy peculiar, que rendían culto a su dios, al dios Coltsin o Tolopsin, metiendo a una persona dentro de la red y estrujándola hasta que salían los huesitos y escurría la sangre, probablemente en un culto de tipo agrícola. Además, menciona para el mismo grupo los gentilicios cuacuatas y toloques. El primero, por el uso de la onda como guirnalda sobre la cabeza, y ahí se ve en la imagen que también llevan la onda como arma, y el segundo, por vivir en el pueblo de Toluca, ubicado en la sierra de Tolutsin o Tolotépetl, aunque en general se señala como su tierra el valle de Matlat 5. Es importante resaltar la importancia de la red que le servía para desgranar el maíz como arma e instrumento para realizar sacrificios al dios Coltsin. La descripción que ocupa mayor espacio es la de los otomíes, le sigue en extensión la de los matlatzincas, y sobre los mazahua solo se dice el siguiente párrafo. Estos mazahuaques son diferentes de los otros, aunque están y viven en la misma comarca que los de Toluca, y están poblados en el pueblo de Jocotitlán, y su lenguaje es diferente. Emperos son de la misma calidad y costumbres de los de Toluca, aunque también inhábiles y toscos. Y este nombre de mazahua se les quedó de su primero y antiguo caudillo, que se llamaba Mazatltecutli. Los mismos también se llamaban chichimecas. Y de los ocuiltecas, el párrafo es todavía más breve. Estos que se llaman ocuiltecas viven en el distrito de los de Toluca, en tierras y términos suyos. Son de la misma vida y costumbre de los de Toluca, aunque su lenguaje es diferente de los de Toluca. Usaban también y mucho de maleficios y hechizos. Y uno encuentra en el texto saguntino, les digo, un constante como desprecio hacia los otomíes. Dicen que como injuria también les decían cuacuatas, o es decir, matlatzinca, ¿no? Como decirle a alguien cabeza dura. Entonces era como una ofensa. O otomí por decir que era uno muy rústico, que su forma de vida era muy simple. Bueno, respecto a la, propiamente ya a la historia matlatzinca, si nos tratáramos de ver desde cuándo hay matlatzincas, desde la lingüística veríamos que la separación entre el matlatzinca y el ocuilteco, según los estudios de glotocronología, se da por allá del siglo VII de nuestra era. Entonces, a partir de ahí hablaríamos de matlatzincas o cuiltecos. La lengua otomí es más antigua. Su separación del masagua parece que también. En el centro de México, entre 650 y 900 después de Cristo, se presentó un periodo de inestabilidad y fragmentación política, experimentado por las grandes ciudades de la etapa clásica. Fenómeno al que se le han atribuido varias hipótesis explicativas, como la alta concentración demográfica e incapacidad para sustentarla, quizá por sobreexplotación de los suelos o daños causados al entorno natural, movimientos migratorios masivos, deterioro de las redes de comercio, sobreexplotación del campesinado, guerra y modificaciones en las relaciones del poder. Esas son las explicaciones que se han dado para la caída de Teotihuacán. Esto propició una marcada fragmentación política, la aparición de nuevos centros hegemónicos cuya esfera de dominio ya no fue del tamaño de la esfera de dominio teotihuacano, sino algo ya más de carácter regional y el aumento de la competencia comercial y la guerra. En el Valle de Toluca, en este periodo, se dio la aparición de sitios y un acelerado crecimiento poblacional que contrastó con la caída poblacional de Teotihuacán. Es decir, a medida que Teotihuacán cae, el Valle de Toluca empiezan a surgir muchas aldeas, por lo cual es probable que se trate de grupos migrantes que salen de dicha ciudad y del corredor serranía de Guadalupe, Tenayucas, Capotzalco, de esa zona de la Cuenca de México, dirigiéndose al Valle de Toluca por su riqueza en materias primas, recursos lacustres y terrestres, así como por su situación privilegiada con posibilidades para el intercambio con otras regiones. Aunado a los factores anteriores, Sujiura, la doctora Yoko Sujiura, señala posibles vínculos étnicos entre los pobladores del Valle de Toluca y la Cuenca de México, pues los nuevos pobladores, la gente que llegó al valle, se ajustaron al patrón de asentamientos preexistente. Asimismo, sugiere las rutas de dichas migraciones. Unos pudieron entrar al Valle de Toluca por el oriente, a la altura del Cerro La Verónica, por el Chonacatlán, otros siguiendo una ruta que coincide con la actual carretera federal México-Toluca y otros más por el Ajusco, a través de Jaratlaco. Estos migrantes serían portadores del complejo cerámico Coyotlatelco, a la cual se atribuye tener su origen en el norte de México y la región del Bajío, o bien en la Cuenca de México, quizá en la misma Teotihuacán, pero aún no hay consenso sobre el asunto. Sujiura propone la hipótesis de que grupos migrantes provenientes del Bajío, posiblemente de ascendencia otomiana, llegaron a Teotihuacán, donde se unieron a la población local, entre la que ya existían otomianos, dando lugar a una nueva tradición cerámica, que después se dispersaría en todo el centro de México. Y bueno, el cajetito que tienen ahí de ilustración es la forma en que se ve la decoración de la cerámica tipo Coyotlatelco. Cuando los arqueólogos encuentran este tipo de cerámicas, pueden ubicar cronológicamente un sitio, dicen debe ser entre 950 y 1100, es un indicador cronológico para los arqueólogos. En todo caso, parecería que los grupos portadores del Coyotlatelco y quizá la cerámica mazapa, contribuyeron en alguna medida para que en el postclásico surgiera la tradición cerámica matlatzinca, en el Valle de Toluca. Esta cerámica es utilizada por los arqueólogos como indicador de la presencia matlatzinca y se caracteriza por sus formas de cajetes, platos y molcajetes trípodes, con o sin soportes cónicos, decorados con motivos geométricos de líneas y bandas en rojo sobre vallo. Las tendencias del epiclásico se acentuaron y para la primera parte del postclásico, es decir, por allá del año 900 a 1200 después de Cristo, en su fase temprana, surgieron en Mesoamérica unidades estatales pluriétnicas, es decir, donde vivían gente proveniente de distintos grupos lingüísticos y militaristas, entre las cuales estuvo Tula, donde se conjetura que existió población náhuatl, otomiana y guisagua azteca. En la cuenca de México también sobresalieron los estados de Culhuacán y Otompan, muy relacionados con Tula. Durante el postclásico, el dominio se centró de manera decisiva, ya no sólo en el intercambio y control de rutas de comercio, sino en la sujeción política que exigió el pago de tributos. El medio para lograr dicho dominio fue el mito legitimador de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios benefactor del ser humano, cuyo numen divino se veía encarnado en los gobernantes, aunque también se apoyó en un fuerte aparato militar. Para el postclásico es una época donde, si bien la guerra siempre había existido en Mesoamérica, para esta época vemos que en la iconografía hay una reiterada presencia de armas y a esto nos referimos con este carácter belicista. Para este periodo, las fuentes escritas señalan algunos pueblos de la región sur del Valle de Toluca como parte del dominio tolteca. Creo que es la anterior. Bueno, ahorita aparece. En el siglo XII, el último gobernante tolteca envió a sus hijos Pochotl y Xilotzin a la región de Toluca, donde los toltecas tenían templos labrados con las figuras de sus gobernantes. No obstante, esta relación entre Toluca y Tula no se advierte sólidamente en la arqueología, por lo cual es factible que la interacción no haya sido tributaria. Tenemos aquí un mapa que hizo Paul Kirchhoff al estudiar la historia tolteca-chichimec y ahí aparecen varias provincias que tienen nombres que se asocian con sitios aquí en el Valle de Toluca. Por ejemplo, ven ahí, aquí en la parte, en esta sección, está Zacanca, Cochichinolca, Puixcoca y la provincia de Chichnauteca. Chichnauteca, que es el nombre antiguo del nevado de Toluca. Sí. Bueno, y más adelante comentaré algo relativo a esto, pero parece ser que este era el nombre, antes de Matlat 5, se le conocía a la región como Chichnauteca por el volcán. Al parecer, movimientos migratorios como los que estuvieron presentes durante el Epiclásico coadyuvaron a la pérdida y predominio de poder y predominio de Tula hacia 1150, cuando grupos de agricultores, cazadores y recolectores del septentrion mesoamericano, a los que se llamó de manera general Chichimecas, arribaron a la cuenca de México. En busca de nuevas tierras, quizá debido a cambios climáticos que dificultaron en extremo la agricultura en la zona norte, la llegada de migrantes provocaría la presión sobre las tierras y generaría conflictos al interior de asentamientos como Tula. Entre los Chichimecas, destacó el grupo encabezado por Cholot. Y aquí tenemos el Códice de Cholot, precisamente, y, bueno, en la parte inferior izquierda, el personaje de mayor tamaño es el Cholot y su hijo Nopalsin. Este personaje, los informes sobre ellos en las fuentes escritas resultan contradictorios. Se destaca su carácter agreste y nómada. Vean ustedes cómo viste de pieles y usa el arco y la flecha, ¿no? O sea, como si fueran cazadores, recolectores. Pero las acciones que emprendieron, como la delimitación de un territorio, la presencia de gobernantes, el establecimiento de linajes, la reorganización del uso del suelo y la elaboración de obras hidráulicas, cuestionan esa supuesta simplicidad social. Xolotl estableció su cabecera en Tenayuc, que junto a Culhuacan y Xaltocan fueron señoríos importantes durante algún tiempo. Entre sus acciones destacó el afán de emparentar con señores toltecas, supuestamente para adquirir el legado cultural de los antiguos pueblos agricultores de la Cuenca de México. No obstante, quizá respondió más a una necesidad de legitimidad política para los nuevos asentamientos, así como posteriormente otros pueblos destacaron también por su origen chichimeca y con ello su carácter guerrero. Es decir, muchos pueblos van a estar diciendo que son chichimecas porque era como decir ah, nosotros somos valientes guerreros y también querían ser toltecas porque decían ah, pero somos civilizados, vivimos en ciudades, vivimos en urbes, nuestro dios es Quetzalcóatl. Del siglo VII al XII Totenango fue el centro más importante del Valle de Toluca. Sin embargo, tras la desintegración de Tula y la llegada de los chichimecas de Xolotl, la situación cambió. En 1162, parte de la población de Teotenango migró a la región de Chalco y más tarde fundó Tenango Tepopuala. En los relatos escritos, es hasta fines del siglo XII cuando comienzan a distinguirse grupos como los matlatzincas y mazaguas, pues antes solo se hablaba de los teotenancas. Cuando los chichimecas de Xolotl arribaron a la cuenca de México, realizaron el reconocimiento y toma de posesión de un territorio muy amplio, en el cual estuvieron incluidos Jocotitlán, el Chinantecatl y Malinalco. Este es el mapa que nos habla sobre ese reconocimiento que hizo Xolotl y la siguiente diapositiva es un, nos muestra el área en extenso, ¿no? Xolotl parece que va a conquistar desde aquí, desde Malinalco hasta Cofre de Perot, es decir, es un territorio demasiado grande y uno se pregunta si esto fue, si es en realidad, ¿no? O sea, como un grupo pequeño de hordas según se pintan las fuentes de cazadores-recolectores iban a hacer, a someter un área geográfica tan amplia. Posteriormente, Xolotl repartió territorio entre los señores que lo acompañaron en la conquista, otorgando a Iztacuauctli y Tecpa la porción poniente con Mazahuacan por cabecera, Mazahuacan que era la cabecera de los Mazahuas, solicitando a cambio un reconocimiento anual como rey y monarca. Asimismo, se atribuye a los matlatzincas, Mazahuas y malinalcas ser descendientes de Iztacmil y Tecpa, señores participantes en la conquista chichimeca. Es decir, los chichimecas para el Valle de Toluca van a tener, al menos en las fuentes históricas, una presencia importante. Tras el poblamiento de los chichimecas de Xolotl, arribaron más chichimecas a la cuenca de México, entre ellos grupos acolhuas, otomíes y tepanecas que procedentes de Michoacán cruzaron el Valle de Toluca y se dirigieron a la cuenca de México donde Xolotl les dio tierras para fundar señoríos como Coatlinchan, Chaltocan y Azcapotzalco respectivamente. Entre los tepanecas estuvieron incluidos matlatzincas, Mazahuas y otomíes. Estos grupos contribuyeron en buena medida para que Azcapotzalco a partir del siglo XIII expandiera su poderío sobre la cuenca de México y para que el siglo siguiente hacia 1371 consolidara su dominio bajo el gobierno de Tezosomoc. Antes de los mexicas el señorío más importante era Azcapotzalco encabezado por Huehuetezosomoc. En este contexto Matlatzinco y Mazahuacán quedaron bajo el dominio tepaneca como tributarios aunque no se sabe si dicha sujeción fue producto de las armas, de campañas militares o a la familiaridad y reconocimiento que había entre ellos. O sea, los tepanecas eran parientes de los matlatzincas del Valle de Toluca de los Mazahuas y otomíes y tal vez solo era una sujeción un reconocimiento por ser étnicamente afines. Lo que sí queda claro es que existió un estrecho vínculo entre Azcapotzalco y el Valle de Toluca por afinidades de tipo étnico religioso y lingüístico. Azcapotzalco ejerció su dominio apoyado en la alianza con Coatlinchan y Acolman y logró establecer una red tributaria con base en las armas para otra en la cuenca de México. No obstante, por el clima de violencia constante que se presentó, el tepanecapan, el dominio tepaneca, fue vulnerable a rebeliones como la que desembocó en la primera parte del siglo XV en el establecimiento de una nueva organización supraétnica, la Triple Alianza, integrada por Tenochtitlán, Tlacopan y Texcoco, en la zona lacustre de la cuenca de México. Como se ha resaltado a lo largo del postclásico se organizaron alianzas políticas tripartitas y según Noemi Quesada, este sistema y el de capitales dobles también se presentó en los señoríos del área Matlatzinca. Plantea para ello una estrecha relación de los siguientes señoríos, por una parte del de Toluca Tecajic con Calixtlahuaca, que sería el señorío Matlatzinca, el de Jiquipilco Jocotitlán, que sería el señorío Otomí Mazagua y el de Tenancingo Malinalco de posible filiación Nahua Antiguo. Respecto a esta división étnica, sujiura, utilizando el material cerámico de superficie, detecta en el Valle de Toluca tres grupos étnicos que se fueron definiendo a lo largo del Epiclásico y resultan cada vez más diferenciados en el Postclásico. La cerámica Matlatzinca se encuentra distribuida en el sur y suroeste del Valle de Toluca, anunciando la presencia del mismo grupo. En el oriente, entre el cauce del río Lerma y la serranía de las Cruces y aún en sitios como Coajimalpa y Escapotzalco en la Cuenca de México, se encuentra una cerámica con formas poco variadas, sin decoración, cuya, bueno, ocasionalmente con aplicación de engove rojo, cuya presencia parece coincidir con el área habitada por los Otomíes en el siglo XVI. Finalmente, existe un tipo cerámico presente en la mitad septentrional del valle, en la parte norte, especialmente en su porción noroeste, caracterizado por una decoración polícroma, crema o blanco sobre un fondo rojo o bicromal, quizá correspondiente a los asentamientos más aguas. No obstante, la misma autora señala que dicha distribución funciona dentro de la arqueología y no coincide con el área del denominado dominio matlatzinca, porque este tipo de relaciones político-económicas no siempre se manifiesta con claridad en la evidencia arqueológica, es decir, ahora sí que la cerámica no tiene ahí hecho por los matlatzinca, es como si arqueológicamente tratáramos de ubicar a los norteamericanos por la presencia de las botellas de Coca-Cola, no es así, pero ella encuentra esta distribución cerámica en lo que fue el Valle de Toluca. En este mismo periodo se conformó en la zona lacustre de Michoacán en el estado Tarasco, cuyos centros rectores fueron Tintzuntzan, Pátzcuaro e Iguazio. En su proceso de expansión, los tarascos se encontraron con la región matlatzinca, a donde también se dirigieron los intereses de los mexicas. De su relación con Michoacán, los matlatzincas y los demás pueblos otomianos del Valle de Toluca obtenían productos de aquella región y llegaron a fungir como aliados de los tarascos en sus conquistas para obtener tributarios, pues eran bien conocidos por su dedicación a la guerra y en pago a sus servicios obtuvieron permiso para asentarse en varios puntos del territorio tarasco. Con los mexicas la relación política fue menos cercana. Los latzincas mantuvieron vínculos muy estrechos con Azcapotzalco, a quien pagaban algún tipo de tributo posiblemente. Quizá el ascenso mexica los favoreció, o sea, cuando los mexicas derrotan Azcapotzalco pues ya no tuvieron que pagar tributo a Azcapotzalco a los tepanecas. Sin embargo, la triple alianza trató de dominar los antiguos dominios del tepanecapan y eso preocupó a los señoríos del Valle de Toluca. La conquista de los señoríos de la región matlarsinca se debió al enfrentamiento entre traascos y mexicas quienes buscaron mutuamente frenar su expansión y apoderarse de una región rica en potenciales tributarios, aliados belicosos y un territorio con muchas rutas de intercambio y además la riqueza agrícola de este Valle de Toluca. Si bien el primer granero de la Ciudad de México podría ser fue la zona de Chalco, el Valle de Toluca también tenía un papel muy importante. La conquista mexica se efectuó en tres fases. En 1474 sometieron al señorío matlarsinca de Toluca, en 1476 al señorío náhuo antiguo de Tenancingo y en 1478 a la Otomima Zagua de Jiquipilco. Las razones de fondo pues ya las hemos comentado y las razones que nos dan las fuentes es que por ejemplo se habla de que la causa que detona la conquista de Toluca es un pleito que traían los hijos del señor de Toluca con los hijos del señor de Tenancingo así que iba a ser como un pleito de juniors había un pleito entre estos entre Toluca y Tenancingo y los de Tenancingo acuden a la Ciudad de México a Tenochtitlan piden el apoyo y se emprende una campaña militar contra los de Toluca se sujeta a Toluca pero más tarde también Tenancingo va a caer se aprovecha es decir se aprovecha que no había una unidad política en el Matlat 5 producto de la conquista mexica en el territorio Matlat 5 se presentaron cambios profundos el gobierno local pasó a manos mexicas en muchas de las poblaciones se impuso a las poblaciones el pago de tributos a Tenochtitlan y a sus aliados en esta conquista es decir también a los de Tlacopan y a los de Texcoco les tocó parte del botín y en otra se concedió el tributo a destacados guerreros Pipiltin que guiaron dicha empresa también se redefinieron los términos los límites de algunos pueblos y se colonizaron algunos puntos del valle de Toluca por ejemplo Jalatlaco es producto de una colonia que establecen ahí los mexicas después de conquistar al señorío de Toluca la guerra y las imposiciones tributarias propiciaron la salida de migraciones de migrantes matlatzincas hacia el suroeste del Chinantécatl así como Michoacán o sea hubo quienes a la hora de que son derrotados huyen a Michoacán y establecen allá nuevos asentamientos probablemente los migrantes que tiempo después retornaron a sus tierras porque hubo quienes se regresaron quedaron en calidad de mayeques trabajando sus antiguas tierras para algunos pilis mexicas para algunos nobles mexicas como era costumbre en la cuenca de México todo esto pudo contribuir a menguar el número de la población atlatzinca aunque el desplome demográfico fue más notorio posteriormente durante la colonia no sabemos bien a bien por qué razón la doctora Alboriz ha trabajado este tema a profundidad pero la población atlatzinca después de haber sido en esta área la predominante decrece casi desaparece y en cambio la población en agua se incrementa y la otomía también hay que decirlo los otomías fueron muy perceptivos al cambio y hasta la fecha son uno de los grupos que tiene numéricamente goza de mayor salud cabe resaltar que pese a la fuerte presencia militar mexica en la zona la relación política con los tepanecas se mantuvo pues en tiempos posteriores todavía muchos pueblos del Valle de Toluca reconocían que Tacuba que Azcapotzalco era un sitio importante para ellos otra situación que se enfrentó fue el apoyo de los matlatzincas como guerreros y suministradores de vituallas tanto para el ejército mexica como para el Tarasco en la constante pugna que mantuvieron por expandir sus dominios tributarios tras casi medio siglo de dominio mexica no exento de rebeliones locales algunos señorios de la región matlatzinca parecían ya estar fuertemente vinculados a las familias pipiltin del Valle de México en especial de Tlatelolco ciudad que en sus inicios fincó su legitimidad política con un gobernante de estirpe tepaneca por tal motivo durante la conquista española se esperaba el apoyo de los señorios del Valle de Toluca y Malinalco a Tenochtitlan aunque este no se presentó porque los españoles adelantaron el ataque a dichos señorios sumándolos desde ese momento al resto de sus aliados fruto de la conquista española se presentaron nuevos procesos económicos políticos y sociales que complicaron aún más el panorama social de la región aunque ahora dentro del contexto de explotación colonial hispana uno de estos pueblos que se reveló de manera constante uno de estos pueblos que se revelaba de manera constante era precisamente Sinacantepec y Tecajique Tecajique de hecho quedó a comienzos de la época colonial despoblado casi como pueblo fantasma porque sus pobladores habían huido desde tiempos prehispánicos Bueno la síntesis anterior se apoyó en los textos que más directamente aluden a los matlatzincas como comenté las fuentes que no hay una fuente un códice que nos relate la historia matlatzinca tenemos que entresacarla principalmente de las fuentes nahuas o de fuentes de archivo o de fuentes ya muy posteriores no obstante se centró en la historia perdón la síntesis anterior se apoyó en los textos que más directamente aluden a los matlatzincas no obstante se centró en la historia de las sociedades del Valle de Toluca lo cual es representativo del estado actual de las investigaciones ya que salvo la región de Malinalco el resto del dominio matlatzinca permanece aún poco estudiado la historia prehispánica matlatzinca presenta aún muchas interrogantes sobre la lengua matlatzinca se requieren estudios glotocronológicos más precisos aunque esta parece remontarse como lo dije al siglo 7 después de Cristo las sociedades matlatzinca son registradas en la arqueología y las fuentes escritas como un evento del horizonte posclásico comparten muchos elementos culturales con los demás otomianos y también con los nahuas aunque resulta ser el grupo con la cultura material más elaborada y falta aún por definir las peculiaridades regionales que se presentaron en su ritual y cosmovisión así como en su forma de gobierno quizá cuando se integren nuevas fuentes o cambien nuestros métodos para interrogar a las actuales sea posible aclarar con bases más firmes el carácter de la presencia tolteca en el valle de Toluca las fuentes nos dicen no ves que los toltecas estuvieron aquí y arqueológicamente no tenemos evidencia de ello al mismo tiempo es necesario recalcar que en los estudios sobre el pasado prehispánico es frecuente la utilización de diferentes conceptos de manera poco clara por ejemplo el uso del término grupo lingüístico etnia y cultura como sinónimos esto resulta poco conveniente pues genera equívocos la síntesis que yo les presenté no escapa a ello pues los autores consultados también utilizan estos conceptos cultura es un término muy amplio que se refiere a las manifestaciones materiales e intelectuales de una sociedad entre ellas la lengua una etnia presupone la existencia de un grupo humano que mantiene una identidad entre sus miembros por ejemplo el grupo étnico tepaneca tenía pobladores de la lengua otomí náhuatl y muy probablemente también matlatzinca aunque se supone que predominó en él la población náhuatl y su cultura tuvo un fuerte sello otomiano otro caso es el de los matlatzincas de Toluca quienes pudieron conformar un núcleo étnico que quizá integró también hablantes de mazagua u otomí los cuales compartían el mismo espacio político a su vez está el caso de los hablantes de matlatzinca de la zona fronteriza con el actual estado de guerrero quienes además de no compartir una identidad étnica esto es lealtades políticas o sujeción económica con el señorío de Toluca estuvieron más inmersos en la cultura material de los pobladores de la región del balsas no significa que las acepciones antes mencionadas sean las correctas solo se trata de mostrar la necesidad de reflexionar sobre ellas para encontrar las más adecuadas a los propósitos de investigación y de hacerlas explícitas buscando evitar equívocos como se pudo advertir en la síntesis la antigüedad de los matlatzincas varía según la fuente utilizada y los objetivos de la investigación de los autores igual de fluctuante es el también territorio vagamente denominado dominio matlatzinca es importante cuestionarse qué cohesionó dicho territorio en qué se fincó el dominio matlatzinca pareciera que se trata sólo de un territorio cuyo común denominador es la presencia de grupos de lengua matlatzinca con la salvedad de que ni siquiera constituían el grupo mayoritario en el conjunto del territorio a veces su presencia era mínima como en el norte del valle de Toluca donde predominaban los otomíes y los mazaguas el territorio dominado políticamente por los matlatzincas estaba localizado en la parte central y sur del valle de Toluca así como en la vertiente suroeste del chinantécatl aún así no hay suficiente evidencia para afirmar que ambos territorios mantuvieran una relación política o económica que permita hablar de un dominio matlatzinca más allá de su preponderancia como grupo lingüístico consecuentemente las denominaciones valle de Toluca matlatzinco o dominio matlatzinca e incluso región otomiana resultan poco idóneas la diversidad lingüística y la preponderancia del náhuatl en la mayor parte del área vuelven a difícil su delimitación quizá y esto es una propuesta sería conveniente retomar lo expresado por García Payón la idea que tenía García Payón y denominar al área chignauteca aludiendo al chinantécatl elemento central del espacio geográfico y ritual donde se presentó la convergencia de todos estos grupos lingüísticos otro problema sería entonces el análisis de la formación de identidades étnicas entre o al interior de cada grupo lingüístico y las variantes de su cultura material según los desarrollos y condiciones que se presentaron en los diferentes pisos ecológicos de la zona finalmente como el presente trabajo se centra en las fuentes alusivas a la historia prehispánica otomiana resulta adecuado considerar los informes referentes a lugares dentro del cuestionado dominio matlatzinca esto es algo que tendremos que tener en cuenta al abordar la historia la historia matlatzinca también porque parece ser este trabajo no escapa a ello que muchas veces lo otomiano lo más perdón lo otomí lo más agua queda relegado este tenemos tenemos las obras que yo ya les presenté de la maestra Rosaura Hernández de la doctora Nomi Quezada de René García Castro pero faltan obras de ese corte para la región Mazagua para la región otomí del Estado de México este y bueno es un trabajo que está por hacerse aquí terminaría con esta exposición gracias nos ponen las luces por favor para ver quién va a preguntar en este cuantioso número de cuestiones quedamos los de la familia que es todavía mejor este pues como ven es muy interesante los retos de la historia otomiana y creo que el colegio mexiquense ha contribuido para que esto tenga una dimensión más seria de los trabajos además de los trabajos clásicos que mencionó Raimundo como es el de Noemí Quezada el de Pedro Carrasco el del doctor René García Castro y la maestra Rosario Hernández que es otra de las primeras promotoras ¿no? entonces bueno pues les cedo la palabra y pues obviamente que hay yo tengo algunas cuestiones que quisiera comentar respecto a lo que ya en varias ocasiones Raimundo y yo hemos platicado de manera informal pero quisiera que ustedes tomaran las la palabra ¿no? a ver este doctora Jarquin pues no hay algún alumno me gustaría más que empezáramos con los alumnos o con la gente joven pues a los que estamos animando a que ay bueno pues bueno este bueno me encanta el trabajo porque es muy difícil como usted dice es muy difícil hablar de una región sin tener clara la historia de esta región porque una región la determinan las personas y su historia más que los límites geográficos diría en este tenor se me hace muy interesante el trabajo y nada más para aportar una pequeña cosa ¿por qué desaparecen los maclatzincas por ejemplo de Sinacantepec o de Tecajic? yo he encontrado documentos de la época colonial en donde era una tradición cuando alguien de las de alguna persona llega bueno cuando algún grupo conquistaba una región la tradición de los maclatzinca era irse era irse y dejar su territorio y a ver quién lo trabajaba y después regresaban y entonces demostraban que era su tierra y la recuperaban o sea es una tradición que yo he encontrado y que se tenía sobre todo bueno yo lo vi en esto de congregaciones de pueblos y el caso de Sinacantepec era muy común muy común hacerlo por eso Sinacantepec tiene dos fechas de congregación una en donde se da primero la cédula para congregarse ahí y posteriormente se van la gente huye porque no quería quedar bajo el dominio de los españoles y posteriormente los obligan a que regrese y entonces ya se queda a finales del siglo dieciséis me imagino no 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 recuerdo documentos de Tecaqui pero me imagino que es lo mismo y por eso van a el lugar a donde más huyen es hacia la parte Purépecha Otarazca y por eso tenemos el asentamiento de este pueblo Charo Maclatzinka en esa parte porque yo creo que era el lugar de refugio yo creo todo esto está abordado sobre creencias o especulaciones que este en este pueblo era el lugar de refugio de cuando eran conquistados por otros pero nada más esto lo que a mí se me ocurre para aportar más que pregunta era como para aclarar esta parte que usted trató me encantó su ponencia nada más si Charo Maclatzinko es uno de los varios asentamientos que tuvieron los Maclatzinkas en territorio Purépecha porque a veces servían como mercenarios a los Purépechas y estos les ofrecían lugares para habitar ahí cerca en tierras del dominio Purépecha y también bueno también salen salen para allá después de la conquista mexica y como dice usted regresan en el periodo más tarde cuando hay condiciones mejores en el periodo colonial esto va a ser un problema porque va a haber muchos pleitos por ejemplo en la zona toluqueña porque los los Matlatzinkas se alían con los españoles para que para recuperar las tierras que les habían quitado los mexicas y si hay una serie de conflictos por las tierras que se ve esto se ve reflejado por ejemplo en la vista de ojos de 1604 que publicó la maestra Chaguita doctor quien más a ver uno por uno bueno pues Javier te toca bueno pues este si el el hecho de que no tengamos tantos estudios sobre los grupos que llamaremos que llamaremos en términos generales otopames como una gran familia lingüística es también el idioma que no es tan fácil aprenderlo ya no se diga el Matlatzinka y el Mazahua afortunadamente en el caso del náhuatl o sea la lengua azteca entre comillas yo les puedo decir que en los últimos 25 30 años se ha simplificado mucho su estudio en comparación cuando yo lo estudié Teotihuacan estaba en florescencia no era era difícil había muy pocos muy pocos vocabularios muy pocas gramáticas el único libro de referencia era Molina en una edición facsimilar muy cara que venía de España y ahora ya por Rúa desde hace un buen tiempo la tiene a una disposición económica más o menos accesible y uno de los aspectos que creo que debemos incitar en todas las investigaciones tanto del colegio como de la universidad del Estado de México es el estudio de la lengua porque hay documentos que no se han usado y la gran el gran problema es ese el conocer el otomí no es fácil sobre todo la transcripción el náhuatl no tiene muchos problemas tonales en cambio la lengua es otopame sí entonces a veces no saben los que aprenden el otomí no saben las entonaciones de la lengua entonces a veces se dice buenos días pero puede decir lo mismo en otro tono que te están robando tu coche cosas que verdaderamente no nos permiten este acercamiento sin embargo es una invitación y hemos vamos a seguir trabajando otomíes en el caso de Raimundo su tesis de doctorado sigue sobre estas poblaciones de Chaloyan que posiblemente están compuestas de diversos grupos y precisamente otro de los grandes de los numerosos problemas como este que mencionó la doctora Jarquin de estas emigraciones recuerden ustedes que en la época prehispánica no había revoluciones de levantamientos alzamientos en contra del grupo en el poder el caso maya es algo aparte me estoy refiriendo al centro de México la mejor manera de protestar era emigrar y como los alcanzaban cuando se daban cuenta ya llevaban un día de camino no había caballos no había manera de adelantarse a estas gentes y entonces ¿qué hacían los señores sin sus campesinos? ¿de qué vivían? entonces la idea era mantenerlos en las tierras de una forma en que fuera más o menos pasable que los tributos no fueran excesivos que la parte religiosa tuviera su contrapeso en los cultos en los sitios ceremoniales entonces eso es muy interesante porque recuerden también por ejemplo entre otras tantas cosas que mencionó Raimundo que también fueron los otomíes los que ayudaron a la conquista del norte de Mesoamérica grupos tan importantes como los que fundaron Querétaro los que fundaron Guanajuato San Miguel de Allende y sobre todo este núcleo tan importante que afortunadamente uno de nuestros compañeros presentes va a estudiar que es el caso el caso de Gilotepec Gilotepec juega un papel muy importante en la colonización ya española del norte y el bajío y llegan incluso a lugares tan distantes como Nuevo México quizá llegaron también a Florida como aparece en el Códice de Ozuna no estamos muy seguros entonces si es un grupo que juega vuelve a tener un papel muy importante en la época colonial y esto es lo que nos incita aún más a entenderlos para poder por ejemplo saber más sobre la historia del norte del Estado de México por ejemplo entonces ¿qué pasa con ellos en la época de los mexicas? pues quedan por ahí bastante aplastados se reducen por ejemplo a ser mercenarios tanto al servicio de los purépechas los tarascos o los michoaques pero también recuerden ese gran apoyo que le dieron a los tlaxcaltecas y los primeros en enfrentarse a los españoles no fueron los tlaxcaltecas fueron grupos otomianos que mandaron los tlaxcaltecas para ver la reacción que tenían los españoles entonces si andaban dispersos sin embargo puedo hablar de un segundo aire de la historia otomí después de la conquista española esta participación tan importante que tuvieron y una nota bibliográfica en el último número de anales de antropología publicado por el instituto de investigaciones antropológicas que tenemos aquí en el colegio hay un artículo muy extenso de la doctora Beatriz Alvores en torno a los matlatzincas y la cuenca del río Lerma y ahí también afortunadamente van a tener toda la bibliografía de todos los trabajos más importantes y los no tan importantes que ha publicado la doctora Alvores que se ha particularmente dedicado a estos asuntos de la cuenca río Lerma y los otomíes en general es un artículo muy recomendable en el último número de anales de antropología bueno gracias doctor yo creo que damos por terminado y esperamos contar con su asistencia para la clausura como decía el doctor el próximo 12 de junio la conquista española de México Tenochtitlán que dictará el doctor Federico Navarrete Linares investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM bueno muchas gracias de la UNAM de la UNAM de la UNAM Gracias por ver el video.